Hola amigos, estamos aquí de nuevo con un reto, esto es un reto al extremo, estamos aquí en un río y la verdad es que quisimos venir a mostrarles a ustedes como vamos a hacer este reto nosotros el reto va a ser así, nosotros vamos a pasar en estas dos cuerdas que hay acá, si ustedes ven vamos a pasar caminando y vamos a mantener nuestro equilibrio y el que gane pues a pasar todo esto va a tener un premio entonces vamos a a continuación a darles una pequeña demostración y el video verdad, claro que sí entonces amigos no se los pierdan ahí y a continuación el video sí, ya nos que va a estar muy bueno amigos estamos aquí, Susy está escalando para poder pasar vamos Susy así se me gusta, ya no pueden perderse ahí por nada cuando Susy va a perder el equilibrio y va a caer al río, vamos Susy ahí está, vamos, uno, dos y tres tiene que caminar Susy vamos, vamos, vamos creo que Susy va a ganar no, 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 ya va a caer tiene que pasar todo esto, ve vamos, 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 póngale ahí, este, háganle porra, háganle porra Susy vamos, 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 vamos haganle porra cruce cruce vamos, vamos 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 que la naturaleza la quiere mucho puro Hércules, se mira a Susy ahí ay Dios, dale Susy tiene que pasar ya le falta poco Susy, ya le falta poco aquí está la mitad, aquí está la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad no vamos 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 no 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 ¡Ahhh! Bueno amigos, ahí tenemos a Mari Cruz ¡Vamos Mari! Vamos Fede, segundo, hágale la espurra a Susy Tiene que pasar Tiene que ganarle a la Susy ¡Vamos! 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 Vamos Mari, tiene que ganarle a Susy, pero Maricru ya sentó al agua el lazo Increíble, va a caminar sobre el agua Es que no importa, es que vaya en el lazo y hay equilibrio Mari va a pasar, tiene que pasar Mari Aunque aquí con la mera agua cuesta más porque la corriente se lo lleva Vamos Mari, vamos Ah no, ya pasó, ya le ganó Susy, ya le ganó Ya ganó, ya pasó, creo que van a haber dos ganadores Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí ya no va a pasar Ahí ya no va a pasar Vamos, vamos, vamos Le faltó un poco Bueno Chispita, vamos a ver si logras superar a Mari Cruz, tienes que tocar el palo ¿Vos? ¿Vos tocar el palo? Vamos, 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 vamos Ah si, va a superar a Rambo, que gran pie Que gran paso de Chispita Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Se cae, se cae, se cae ¿Qué? ¿Jamás? Ahí está, ahí está ¿Va a superar a Maricruz? Un pie, señores Ahí está Ya, ya superó a Maricruz Ya superó, va a ganar Ah, sí Ganó, ganó Ah, sí, le va a ganar No, se está alto Vamos, vamos Vamos, vamos, ganó Yo por eso me senté Bueno, ahí está Ya, y va a regresar La verdad, está difícil, ¿verdad? Está, está duro Bueno amigos, aquí estamos con Antonio Vamos a ver cómo les toca Eso Eso Pucha, ganó las porritas Tiene Vamos, vamos, vamos Para la vida Yo pienso que es la Yo pienso que hay Te tiemblan En los cuatro lados Te tiemblan El zapato, ayude Ahora queda la rambucha Ya, ya casi, ya casi A la mitad A la vez ¿Para qué? ¿Para qué? Basta ¿Por qué esto quedó tan mal? Ya quedó flojo Ya quedó flojo Se cae, se cae, se cae Voy a haber vuelto Vamos a hablar ¿Para qué? Se cae Se cae Se cae Pero llegaste un poquito más de la mitad No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ya llegó allá ¿Qué onda? ¿Por qué? 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 ¿Por qué no aguantaste? No, a ver Te ha maqueado Como peor que un elefante Perdí el equilibrio Yo tenía mucho equilibrio Pues ahí sí que no se puede más La verdad Estaba crítico la pasada Pero lo bueno es que todos llegamos Todos Pasamos Estaba a intentar otra vez de nuevo Allá tenemos a Susi Vamos a ver Susi Vamos a ver como Susi ahí Ya agarró Ya agarró valor Vamos pues vamos Chispita Vamos 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 Se tienen que encontrar Y cruzarse uno al otro Vamos Vamos Susi Ay Dijo mí Para qué Demolé 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 Vamos 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 Chispita Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Creo que Chispita Sí Ya agarró el equilibrio Ya agarró equilibrio A mí sí me afecta eso Del equilibrio Vamos Chispita Vamos Chispita Buena concentración Buena concentración Buena concentración Perdimos La pareja de Chispita Fueron los que ganaron Llegamos a la meta Casi llegaron Pero Nosotros llegamos Solo medio tanto Con mucha concentración Pero llegamos Así que mucho sirve No le sirvió para nada La concentración Si yo quería hacer esto Y concentrarme Pero si te faltó Así es amigos Que no olviden Ahí suscribirse Y dejar un like Ahí Y comentar Seguirnos Así es que Hasta la próxima Bendiciones Adiós